Legisladores favorecieron que el Ministerio Público aperture una investigación en torno al escándalo financiero determinado o denominado Papeles de Panamá. Dijeron que si en el caso aparecen nombres de empresarios o funcionarios dominicanos se revelen. La intuición de barrio me dice que por ahí anda. Uno de ellos o varios de ellos están en esos papeles. La justicia dominicana debe actuar e investigar cada caso si hay algunos dominicanos realmente que están envueltos en esa denuncia. Si hay por ejemplo algún político o algún militar como es el caso que se ha señalado del jefe de la escorta de Chávez que tiene compañía en Panamá con cientos de millones de dólares. Bueno se le puede preguntar señor y de dónde usted sacó ese dinero. Yo entiendo que aquí hay una unidad antilavado en la Procuraduría General de la República y que ellos perfectamente pueden estudiar lo mismo que impuestos internos. Más de 400 empresas dominicanas forman parte del esquema offshore.